Diputado Jorge Rodríguez no pudo venir porque se casó ayer por civil. Jorge Rodríguez, vamos a darle un aplauso, ¿vale? Jorge Rodríguez se casó con su querida esposa. Lo casó el casamentero mayor de Caracas, el alcalde de Petare, Pepe Rangel. Si usted se quiere casar, levanten la mano a los que se quieren casar. Pepe los caza cuando quiera. Pepe, cásame esta gente, por favor. Vaya anotándose para que se casen. ¿Quién se quiere casar? Yo estoy casado con Cilia por el civil. Y quiero casarme por la iglesia también, con Cilia. ¿Ustedes están de acuerdo? Levanten la mano a los que están de acuerdo con el matrimonio por la iglesia, con Cilia. ¡Aprobado, Cilita! Los invito a la fiesta en la Avenida Bolívar. Con salsa, megrengue y reggaetón. ¿A quién le gusta la salsa? ¿A quién le gusta el merengue? ¿A quién le gusta el reggaetón? ¿Cómo se baila el reggaetón, Pape? Yo me sé mi vaina. Yo me sé mi vaina. ¡Los guerreros de la Vega! Entonces, bueno, me casaré con Cilita. Por la iglesia. Por la iglesia católica y por la iglesia evangélica, unidos. ¿Está bien? Invitamos a un buen cura católico, que sea de verdad cristiano. Invitamos a un buen pastor o una pastora. Y nos casamos en la Avenida Bolívar. Y luego armamos la rumba, compadre. Eso sí, se pone la mejor pinta. A mí no me van a venir a mi fiesta, es guañengao. Se ponen su corbatica, su liki-liki, sus tacones las mujeres, sus vestidos por la rodilla. Porque se casan Super Bigote y Super Silita.